Bueno, pues continuamos con esta segunda parte. Ya habéis visto que teníamos una serie de empresarios que os han presentado, pero hay una persona que me gustaría dar las gracias, que es a Eloy Martínez Parra, que hoy lo hemos tenido aquí de moderador. Eloy lo conozco desde hace bastantes años, más de 10. Empezó estando ahí como vosotros, en el mismo sitio que vosotros. Fue un buen alumno, hizo después, continuó con nosotros el curso de posgrado. Actualmente participa en todas las mesas redondas y actividades que relacionamos con el tema de responsabilidad social y es el responsable de toda la área jurídica de los cursos de posgrado que impartimos en el departamento. También tenéis aquí otra persona que empezó también conmigo, conmigo hacía unos cuantos años, que estaba estudiando la asignatura de recursos humanos. Fue muy buen alumno, continuó con nosotros también. Y aunque hoy le toque hacer el tema de cámara y el tema de vídeo, pues también ha estado, empezó aquí con vosotros. Decirles también a los empresarios que han estado aquí con la primera parte, que como pueden ver hay mucho talento, mucha gente buena, gente que se está formando en temas de gestión y cuando sea posible puede incorporar a sus plantillas, de becarios, contratos en prácticas, contratos indefinidos, pues se lo agradecemos. De becarios, nada, contratos en condiciones. Muchísimas gracias. Vamos a promover un empleo de calidad. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. La segunda parte de la mesa, a partir de las seis creo que ya entraba la primavera, así que vamos a ver si nos animamos un poquito. Y bueno, deciros que en esta segunda parte las personas que veis en esta mesa representan a lo que se suele llamar el sector de la acción social, ¿vale? O el tercer sector. Tenemos gente puramente de entidades no lucrativas, y a Nieves que ahora os presentaremos, que está un poco a caballo entre lo que es la empresa y la acción social, ¿vale? Con toda la figura de lo que son las asociaciones de empresas de inserción. El orden de las intervenciones era el que ha dicho en la mesa. Ana Carrotalá, que trabaja en temas de discapacidad, directora del Centro San Rafael, la Fundación San Francisco de Borja. Carlos Finner, que no está por orden, por lo que veo, está un poquito más para allá, que es el gerente de APSA. Jaime Pérez, presidente de Cáritas, toda la parte de acción directa con exclusión en primera línea. Nieves Ramos, que viene un poco en doble figura. Ella, desde el principio, está gestionando el Centro Natural del Cerezo, que está en Villena, y además tenemos la suerte de que ahora es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Empresas de Inserción Social, que es una figura que puede ser muy interesante que entendáis y que, ya os digo, que un poco está generando ahora un nuevo espacio social, de economía social entre la empresa y la acción social. Y luego Miguel Romá, que viene un poco en una asociación de cooperación internacional en Perú, que es Pachamama, ¿vale? Creo que es simplemente recalcar que ahora mismo el contexto social, económico y empresarial es cambiante, que ni el compromiso social que históricamente asociábamos a las entidades sociales es de su propiedad, ni la gestión profesionalizada y la calidad es propiedad de las empresas. Por lo tanto, ahora empieza a darse un nuevo eje de relaciones entre lo que son las entidades sociales, la empresa, y triangulando y un poco estaría la universidad en medio, ¿no? Capitalizando un poco el tema del conocimiento. Si a las empresas puras y duras se les incorporara en la cadena de valor el conocimiento de personas como los que hay en esta mesa, probablemente llegarían mejor al público objetivo y mejorarían su cuenta de resultados. Si las entidades sociales se incorporan a profesionales de la empresa como los que han hablado anteriormente, probablemente sus estructuras de eficacia y eficiencia también mejorarían, ¿vale? Entonces, bueno, el tercer sector social en España también vive este contexto de crisis económica, pero también de nuevos retos y oportunidades. Y entonces, en cuatro o cinco puntos, quería resumir un poco, ¿no? ¿Qué realidad viven las personas que trabajan en estas entidades como las que hay en esta mesa? En general, el tercer sector en España está muy atomizado, la gran mayoría son entidades pequeñas, sí que tienen una gran disposición a asociarse y a trabajar en red, tienen un papel relevante y fundamental en el desarrollo social del Estado español, no se podría concebir el Estado de bienestar social y de derechos sin las entidades del tercer sector, y principalmente se han dedicado a discapacidad, a personas mayores, población, sensibilización. Y últimamente empieza un debate que sería también interesante, probablemente en otro momento, es de la gestión de servicios. Ese mix entre si gestionamos servicios públicos desde las entidades sociales y somos entidades privadas, las personas que lo componemos son principalmente personas contratadas, pero es un sector, a diferencia del empresarial, donde el voluntariado tiene mucho peso, supone el 3,5% del mercado nacional de personas contratadas, es decir, que en cuanto a volumen no es nada despreciable. Del personal remunerado, en el tercer sector, un 75% son mujeres, con lo cual ya vemos un vuelco en el tema de gestión de género respecto a las empresas normalizadas. En cuanto a la formación, duplican el nivel de formación en cuanto a la tasa de estudio respecto a los empleados de las empresas. Sin embargo, a jornada completa solo están un 63% de las personas contratadas frente a un 87% de media que tienen en las empresas. ¿Vale? Y un alto índice de temporalidad, puesto que la gran mayoría contratan en función del servicio que les han financiado. Los contratos están vinculados a subvención en un 57,1%, que sería impensable en el ámbito empresarial y, sin embargo, aquí tenemos esta realidad. Y, sin embargo, hacen una clara apuesta por la contratación en plantilla, no como opción social, sino en plantilla de personas con discapacidad. ¿Vale? En cuanto a relaciones y modelo de gestión, tiene un alto nivel de cooperación. Se agregan fácilmente en asociaciones, redes, estructuras de segundo y tercer nivel. Hay una importancia cada vez mayor en el marketing y la comunicación, puesto que tienen que dar a conocer lo que hacen. Cada vez aparecen más estructuras de gestión estratégica muy ligadas a la empresa y que ya se ha incorporado al tercer sector. Sistemas de calidad y transparencia, la rendición de cuentas. Y luego formación interna, sobre todo, con financiación de la tripartita. En cuanto a los recursos económicos, el tercer sector genera el 1,62% del PIB de todo el Estado español, que también tiene ahí su peso, más toda una parte de contribución no económica directa que normalmente no se reconoce. La financiación pública es del 60%, con lo cual hay un punto de debilidad importante. Una escasa diversificación de los canales de financiación y tan solo 4 de cada 10 a día de hoy auditan sus cuentas, con lo cual ahí también queda un trabajito que hacer. ¿Vale? Y simplemente para acabar y dar paso a la mesa, creo que como reto de futuro es mantener los niveles de confianza que tiene la ciudadanía en el tercer sector, que son muy elevados. A las entidades, ONGs, fundaciones del tercer sector, la población en general les regala, por decir de alguna forma, sus rentas económicas, viéndose de la gestión que van a hacer, que eso no lo harían en otros sectores. Tienen que conseguir medidas de autonomía financiera, pues tenemos ahí una reconversión entera del sector, del tercer sector, por falta de financiación. Hay que diversificar los canales de ingreso, hay que seguir trabajando en la planificación estratégica, introducir la innovación como un sector cualquiera más productivo de este país, y sobre todo no perder su misión, puesto que la misión de las entidades siempre es la gente y su acción social, y este contexto no nos puede un poco cegar o dejar ahí un poco, alejar un poco de esa misión. Entonces, bueno, creo que es un lujo la gente que hay aquí, porque representan sectores estratégicos, es gente además que tiene un nivel de exigencia en la gestión por puestos de trabajo, por nivel de inversión en la entidad, como diversificación de sectores. Es un lujo un poco tener esta mesa redonda, así que gracias a todas y a todos. Nieves se metió un poco con la composición de género en la mesa, pero bueno, tres ponentes, dos, y yo que no cuento porque estoy de madera. Vale, vamos a dejarlo ahí. Bueno, empezamos, si queréis, con... Seguimos el orden de la convocatoria que haría hoy. Empezamos con Ana Carratalá, ¿vale?, del Centro San Rafael. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes a todos y, bueno, pues gracias por poder compartir este momento con vosotros. Quizá del panorama que ha presentado Kike, de lo que es el tercer sector, nosotros somos una realidad de las pequeñas entidades del tercer sector. La Fundación San Francisco de Borja, pese a que lleva 30 años trabajando en habitante con personas con discapacidad y graves necesidades de apoyo, sigue siendo poco conocida precisamente por eso, porque no somos, pues, en comparación a otras entidades que están presentes en la mesa de la envergadura o la magnitud a la que llegan, por ejemplo, entidades como AXA o otros compañeros de la mesa. De todas maneras, aceptaba encantada esta invitación porque lo que me gustaría a mí hacer esta tarde, en este ratito, es compartir sobre todo una visión, una visión que tenemos desde el Centro San Rafael que lo entendemos como un lugar de personas entre personas. Para eso, para compartir esa visión, me gustaría ver cuál es el punto de partida. Cuando hablamos desde nuestro sector, es fácil hablar de ámbito sociosanitario, cuidado, discapacidad, centros, servicios, tercer sector. Sin embargo, a mí me gustaría que el punto de partida fuera cada una de las personas que atendemos en nuestro sector. No puede haber otro punto de partida que no es el de la dignidad de cada sucio. Y esto que parece un perogrullo, porque lo hemos comentado, todos somos iguales, esas cifras que presentaba la Caixa antes, tan impresionantes de esas cifras, hay personas que requieren ser reconocidas en su dignidad. Esto parece un perogrullo, pero en nuestro caso es la clave fundamental para cualquier acción que pretendamos que impacte realmente en la vida de estas personas. Habitualmente, las personas con más necesidades de apoyo no reciben ese reconocimiento. Un reconocimiento que les ha sido negado a lo largo de la historia. Nuestro centro surge precisamente para evitar una situación de una grave vejación hacia las personas con discapacidad, donde no eran reconocidos los más mínimos derechos como seres humanos. Y así surge hace más de 30 años San Rafael. Pero no ha ocurrido solo en nuestro entorno, sino que sabemos que es una realidad a lo largo de la historia. Por tanto, el primer punto, como decía, es el reconocimiento de que somos iguales, que somos sujetos con el mismo valor. Y por tanto, ninguno de ellos puede ser instrumentalizado. Y ahí, en ese reconocimiento, está la base de los derechos de estas cosas. Incluso, yo daría un pasito más. Y es que no solamente tenemos que reconocer como iguales a las personas que tienen una discapacidad y tenemos que luchar para que puedan tener una vida normalizada, sino que también invitaría a todos a la reflexión sobre que nuestro mundo, precisamente por esa diversidad, es mejor. No sé si alguno de vosotros piensa que un mundo que solamente estuviera poblado por los normales, ¿no? Sería mejor. Tener en cuenta los riesgos y los peligros que os entonemos. Por tanto, nos acercamos a ese concepto que ahora se llama diversidad funcional, porque entendemos en esa diversidad funcional, tarde o temprano, vamos a estar todos, ya lo hemos estado. Cuando éramos pequeños y no nos valíamos por nosotros mismos, ya formábamos parte de esa diversidad funcional y probablemente lo estemos. Si llegamos a mucha edad, probablemente también tengamos esa diversidad funcional. Por tanto, yo invito a que eso se viva realmente como un valor de nuestra civilización y de nuestra sociedad. En ese sentido, desde ese reconocimiento de la dignidad, hemos de reconocer a las personas, pues como otras, con necesidad de desarrollar una aspiración legítima y común a todos nosotros, que no es otra que la de tener una vida plena, una vida feliz. ¿Cómo pueden las personas con discapacidad realizar esa aspiración? Pues desde dos aspectos fundamentales, como cualquiera de nosotros. Por otro lado, cubriendo las necesidades básicas, no podemos hablar de aspiraciones, de felicidad y de vida plena si no tenemos las necesidades básicas cubiertas, pero no podemos olvidar que hay otra necesidad humana, que es tener la posibilidad de desarrollar nuestro propio proyecto de lo que entendemos por vida feliz o vida plena. En cuanto a las condiciones, al cubrir las necesidades básicas, la población con la que nosotros trabajamos tiene más necesidades, muchas más necesidades que la media, de apoyos para poder funcionar como cualquier otro ciudadano. En ese sentido, la discapacidad intelectual la entendemos como un funcionamiento humano que está condicionado por la capacidad intelectual, por la conducta adaptativa, por una serie de dimensiones que tenéis representadas aquí a la derecha o a la izquierda de la pantalla y que van a condicionar en definitiva el funcionamiento de la persona. Pero es muy importante pensar que ese funcionamiento no está solamente condicionado por la capacidad intelectual, por la salud de la persona, sino que está tamizada por ese círculo, ese valor que tenéis en el centro que son los apuntes. Y eso es muy importante para lo que quería compartir con vosotros. Por otro lado, no sé si sabéis que hoy es el Día Internacional de la Felicidad. Me enteré de casualidad, pero así es, ¿no? Y entonces esto tiene una larga trayectoria desde el 2002, que es el Día Internacional de la Felicidad. Pero bueno, me ha llamado la atención porque esta quizá es otra de las dimensiones, precisamente las Naciones Unidas definieron este día como el Día Internacional de la Felicidad con la finalidad de concienciar sobre la importancia del bienestar para el desarrollo pleno de los seres humanos. No solamente nos basta con tener alimentos, con tener atención sanitaria, sino que todos aspiramos a lo que podríamos considerar una vida plena. Nosotros utilizamos un modelo de calidad de vida o de vida plena para asegurarnos de que estamos generando apoyos para que las personas puedan desarrollar ese tipo de proyecto. Y este es el modelo más extendido en el mundo de la discapacidad de Shalok y Verdugo para asegurar de que impactamos en esa felicidad de la vida. Teniendo en cuenta que el único que puede definir qué es una vida plena, una vida feliz para uno mismo es uno mismo. Es decir, hay una serie de condiciones objetivas, evidentemente, todos tenemos una necesidad de condiciones objetivas para nuestra calidad de vida o nuestro bienestar, pero sin duda lo más importante es nuestra percepción sobre esas condiciones objetivas. Y por tanto, las personas con discapacidad tienen que tener la posibilidad de desarrollar su propio proyecto de calidad de vida, no el que nosotros como sociedad o como personas de apoyo les queramos. Bien, y cuando hablamos de vida plena no hay que equivocarse porque no hablamos de vida plana y es muy distinto que vida plana es lo que muchas personas con discapacidad es a la única vida que muchas veces tienen acceso. Una vida sin sabor, sin color, prescrita, programada, llena de rutinas, donde la gente acaba siendo invisible, donde lo que se genera es infelicidad, depresión, incluso hasta agresividad. Una vida que no cuenta, en la que las personas no cuentan. Nosotros queremos apostar por una vida plena, no una vida plana, con retos y capacidad de movernos en el entorno, con gente que nos quiere, con amistades. Pensad muchas veces que las personas con discapacidad que están en centros como el nuestro solamente se relacionan con gente pagada para relacionarse con ellos. Imaginaros que ese fuera vuestro panorama relacional, que no tuvierais ni un solo amigo que quisiera estar con vosotros por vosotros, sino que alguien le tiene que pagar para que vaya a tomar un café con vosotros y para que vaya a salir con vosotros. Bien, pues es una vida que tiene que descubrir, explorar potencialidades y que sobre todo se le reconozca como sujeto del niño. En ese sentido, es más importante para una vida de calidad, lo que, o sea, lo que determina una vida de calidad es más lo que decides hacer con lo que tienes que, lo que tienes. Muchas veces pensamos que nuestra felicidad depende de las cosas que tenemos y nuestra felicidad está mucho más en aquello que nosotros decidimos hacer con lo que tenemos. Y para ahí hay dos claves que me parecen fundamentales. Tener oportunidades para explorar nuestras posibilidades de vida plena y transformar lo que es una vida rutinaria y sin sabor en una vida de sentido. Que cada momento, aunque sea un momento de la vida diaria, un momento de lucha, se pueda convertir en un momento satisfactorio para la persona y que le pueda dotar de sentido. Nosotros llevamos 30 años caminando hacia ese sueño compartido, ser facilitadores de vidas plenas. Realmente, creo que aquí se han presentado empresas con mucho sentido, con labores que son loables, ¿no? Pero en nuestro sector también tenemos esa suerte, ¿no? ¿En qué trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos en generar oportunidades para la felicidad de la gente, para la gente que necesita apoyos, para construir ese proyecto de felicidad. Hemos pasado de trabajar desde y para la persona y para la persona a trabajar entre personas y con las personas, compartiendo proyectos vitales. En ese sentido, la Fundación tiene como misión precisamente la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y mejorar los apoyos necesarios para que puedan desarrollar su propio proyecto de calidad. nosotros desarrollamos tres servicios fundamentales que es la residencia, el centro de vía y la vivienda Maldonado en Alicante. La residencia está en la Santa Faz. La residencia San Rafael atiende a 60 personas en cinco hogares, un centro de vía para 40 personas y una vivienda que está junto al Ayuntamiento de Alicante en la que viven siete usuarios. En total, atendemos 100 usuarios, son 107 plazas, pero son 100 personas, todas ellas con un alto nivel de dependencia, la mayoría están en el grado tres de dependencia, que, bueno, supongo que conoceréis bastante el tema de la dependencia. Son en general una población mayor, puesto que los criterios es para acceder a nuestros servicios que sean mayores de edad, pero además se ha producido con el paso de los años el envejecimiento de la población y presentan una serie de alteraciones asociadas que implican un mayor nivel de apoyos. Además de que la situación familiar, que es la que condiciona su ingreso, pues hace que tengan poca red familia. Nosotros miramos hacia el futuro pensando en desarrollar organizaciones centradas en la persona y eso supone volcarnos hacia el lado humano de las personas a las que apoyamos desde nuestro lado humano. Necesitamos organizaciones de calidad humana para que sean organizaciones también de calidad humana. En este contexto afrontamos un gran reto, un reto que todos estamos afrontando y que pese a esos brotes verdes o esas posibilidades de recuperación, el tercer sector le va a costar mucho más salir del ojo en el que hemos caído a través de la crisis. ¿Dónde está el estado de bienestar? Ese estado de bienestar que creíamos que íbamos a alcanzar y antes de que llegáramos a alcanzar nos parece que se ha desvanecido. ¿Qué garantías ofrece hoy el estado a los ciudadanos? ¿Son suficientes para los ciudadanos más vulnerables? ¿Quiénes son los que tienen la responsabilidad? Entendemos que estamos en un nuevo escenario en el que pensábamos que el estado era el responsable de generar las condiciones para el bienestar de todos los ciudadanos, pero vemos que no, que el estado va a generar unas condiciones básicas, muy básicas, en las que ciudadanos que no tienen especiales problemas puedan construir sus propios proyectos de vida. Sin embargo, las personas más vulnerables van a necesitar otros apoyos y la implicación de toda la ciudadanía para que eso sea posible. A nosotros, como sector de tercer sector o un sector de las personas con discapacidad nos horroriza volver a un modelo paternalista en el que se tenga que apoyar a las personas por la fin. Creemos que tienen derecho a eso, pero el orden ha cambiado y necesitamos, además del compromiso del estado, el compromiso de las empresas y el de la ciudadanía en general. En ese sentido, el futuro lo tenemos que preparar entre todos y para eso tenemos que seguir generando oportunidades y aquí tenéis algunos ejemplos de las oportunidades a las que las personas a las que apoyamos se van a ver privadas. Las personas a las que hemos apoyado durante 30 años van a poder tener unos servicios como los que hemos estado prestando más recortados en sus prestaciones por los cuales, además, tienen que pagar. Con lo cual, las posibilidades económicas que tienen para poder tener los apoyos que necesitan están tremendamente enernados. Ahí es donde tenemos que buscar nuevas vías de colaboración para seguir generando oportunidades que les permitan tener los apoyos suficientes para generar sus propios proyectos de vida plena. Ahí tenéis algunos de los ejemplos de esas acciones o de esos programas que llevamos a cabo para completar lo que es la atención básica porque creo que todos nosotros queremos algo más que comer, que vestir, que dormir o que irán médicos. Bien, pues en ese sentido no queremos renunciar. Las personas a las que nosotros apoyamos no quieren renunciar a su proyecto de humanidad. No es un proyecto especial, es un proyecto que comparten con todos los ciudadanos, pero hay veces que parece que tienen que ser superman para poder hacer lo que hacen la mayoría de las personas. Por tanto, desde la fundación junto con la sociedad queremos encontrar la forma más adecuada de apoyar a cada una de estas personas para que realice su propia carrera y pueda alcanzar los metos, las metas y los sueños que sean. Muchas gracias. Bueno, gracias Ana. Seguimos en el ámbito de la discapacidad ahora con Carlos Ginear, gerente de APSA. ¿Nos podéis dejar el micro inalámbrico por favor, un segundito? Buenas tardes. Universidad de Alicante, Cátedra ProSegur, Círculo de Economía. Iba a decir señoras y señores pero el público es eminentemente joven y eso es lo que da gusto. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Soy Carlos Ginear, gerente de APSA. Tenía preparada una ponencia muy técnica. La tenía preparada y la utilicé la semana pasada para una reunión de empresarios y lo que voy a hacer es colgarla en internet y si tenéis la oportunidad entráis en la página web nuestra y os bajáis en aspectos de legislación, de RISMI, de medidas alternativas. Viendo el público lo que voy a hacer es a cambiar rotundamente de presentación. En primer lugar lo que voy a hacer es a presentar lo que es APSA para todos aquellos que todavía no la conozcáis. En segundo lugar vais a conocer, vamos a conocer la experiencia de un compañero de trabajo. En primera mano vais a conocer la experiencia de un compañero de trabajo que ha pasado por varios de los recursos y servicios de APSA. Finalmente daré, informaré o explicaré ejemplos de buenas prácticas de empresas, de grandes empresas e instituciones que tienen formalizados convenios de colaboración con nosotros para el desarrollo de políticas de RISMI. APSA es una entidad que es receptora de políticas de responsabilidad social de grandes y pequeñas empresas. Tiene 52 años en... fue creada en el año 62 es decir, 52 años prestando servicio a la ciudadanía de la provincia de Alicante. Es una asociación sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública. La misión es atender a las personas, mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad o con riesgo de presentarla y a sus familias. El grupo está formado por la propia asociación y tres sociedades mercantiles, tres centros especiales de empleo que tienen como objetivo la creación y mantenimiento de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Características que tiene la asociación respecto al resto del movimiento asociativo. Es una asociación de ámbito provincial, normalmente las asociaciones conforme había comentado él son asociaciones de ámbito local, nosotros tenemos un ámbito de actuación provincial, atendemos anualmente alrededor de las 2.000 personas y ofrecemos empleo directo a 296 personas de las cuales dos terceras partes son personas con discapacidad intelectual en la mayoría de los casos. Esta es una de las quizá la mayor fortaleza de la asociación, atendemos desde recién nacidos hasta la etapa residencial, la idea es que la familia que por cualquier circunstancia tenga necesidad de que nuestros profesionales actúen, pues consiga, tenga un recorrido en todos los aspectos, en todas las necesidades y en todo el arco vital de las personas y de las familias. Cómo aportar el valor sin aumentar costes, eso tenéis que entrar en la página web. Y ahora le voy a pedir a mi compañero, a Kike, que suba conmigo para que explique de primera mano lo que entiende él que es APSA, qué ha significado APSA le he llamado esta mañana le ha llamado una compañera mía para que a las cuatro y media viniese, o sea, casi no hay nada preparado, pero nada preparado tampoco, lo hemos preparado. A ver, Kike, explícoles. Sí. Muy buenas a todos. Yo soy Kike, por si no tenías dudas. Bueno, yo a mí me diagnosticaron síndrome de ASPREC, creo que a los 15 años, o por ahí, vamos a ver, ¿vale? Y empecé a ir al apoyo escolar que tiene APSA. Sí, lo estoy por ahí. ¿Qué más? Pues de allí estuve un año, de ahí pasé a un PCTI, que es Caneo Ver, y poco a poco fui haciendo prácticas, becas, con más que me fueron ellos mismos, incluyendo un oficio, que es el de la informática. No es que este APSA sea una seña informática, pero daba dotes y empecé a estudiar por ahí como compañero. Especionante. ¿Cuántos años tienes ahora? Ahora tengo 24 para 25. 24. Y empezaste a los 15 en APSA. ¿Cuando conociste esa APSA tenías algún tipo de noticias de la asociación? ¿Conocías la organización? No, la verdad es que no. Es decir, voy a ser sincero, a mí cuando me... Yo no sabía lo que era una persona con su patatía. Cuando me lo dijeron me dije, pues vale. Tampoco es que tú fuera lo que sí, poco a poco entendiendo lo que significaba, lo importante que era mi futuro. Es decir, como he dicho antes de nuestra compañera, no creo que es un futuro. De tener una vida plana, el objetivo de APSA, y creo que lo habéis conseguido, de tener una vida plana es un futuro. Era un poco a una vida plena. Es decir, ahora, en estos 10 años de estar ahí formándome al tener ahora un empleo que estoy trabajando aquí. Es decir, yo estuve como usuario y ahora estoy trabajando dentro. Tengo un contrato de trabajo completo. ¿Todo esto? ¿Todo esto? Esa es una cosa vuestra, todo esto. Dejadla escuchar. Tienes pareja. Sí. Un corte de trabajo. No quiero ser el mundo. No, cosas políticas. De la empresa no quiero ser el mundo. Pero quiero ser el mundo. Sí. Es decir, de ser un chapavés. He sido el paso de mi vida, de niñez, aunque sea la adolescencia y todo esto, a la vida adulta. Es decir, de poder ser un miembro útil en mi familia. No digo de la sociedad, porque es una sociedad muy importante. a mi familia, de poder traer el pan a casa, de sentirme una persona que vale. Es decir, las personas con discapacidad no solemos tener trabajo técnicamente formado. Es decir, lo más normal hoy en día es cualificarlo. ¿Se acercó? No, da igual, yo lo digo así siempre. Solemos hacer trabajos de mesas de trabajo a los estudios de salud. Ah, sí. Perdonadme. Pero se me olvida, ¿eh? Soy súper bien. hace dos o cuatro años que tiene formalizado un puesto de trabajo. ¿Cuál es tu responsabilidad en APSA? Soy supervisor del área TIC de informática, técnico en informática y comunicaciones. ¿Cuántos ordenadores tiene APSA? Pues digamos que puede haber más de uno por persona y en la asociación somos unos 300 personas que no estoy mal informado. Así que tiene que haber más de 300 ordenadores en todo de todo y soy el responsable de arreglar cada uno de ellos. Los ordenadores son pedidos del Grupo Marjado de la Universidad de Alicante. No os creáis que los 300 ordenadores lo hemos comprado nosotros. No. De algún curso de formación que nos ha financiado la CAISA, la antigua. La realidad es esa. La realidad es que gracias a todos vosotros este compañero este compañero de trabajo atiende a 300 ordenadores. Era responsable de un grupo humano, ¿no? Sí. De vez en cuando vienen prácticos gente que en prácticas a realizar sus prácticas en empresas de las cuales yo tengo que supervisarles. ¿Qué pasa? Que me llegan chavales que no tienen ni idea de lo que es la jungla del mundo laboral y me toca soy malvado, ¿viste? Y me toca enseñarles. Les pongo delante cómo arreglarías esto, qué harías. Es decir, son personas que no tienen discapacidad. Todos me han dicho que lo diga porque es importante. ¿Vale? Es muy importante. ¿Vale? Me dicen que tenemos que cortamos. Vale, pues cortamos ya. No te vale. Ah, sí. No, no, no. No, no, no. No. Estas son algunas de las empresas colaboradoras, ¿eh? Con las que tenemos formalizadas, convenios de colaboración y con las que tenemos fidelizada la parte de la política de responsabilidad social corporativa. Javier ha dicho, ha explicado antes una parte del desarrollo del Grupo Marjal y no supongo que se le habrá olvidado incluir que participa el Grupo Marjal con nosotros en un calendario solidario, igual que la universidad. Participa el Grupo Marjal con nosotros en un convenio que nos permite facturar una cantidad muy importante, un volumen de operaciones muy importante que directamente no genera empleo, pero a través de esa facturación de modígrafos de papel de oficina nos permite a nosotros generar empleo. Mirad de qué empresas estamos hablando. La universidad de Vicante en el campus habéis visto personas que están en servicio de limpieza y después dos reprografías. El sistema de reprografía de la universidad de Alte lo estamos gestionando nosotros. En la universidad hay 50 personas con discapacidad que dependen de la organización pero que a su vez la organización se nutre de ese convenio de colaboración firmado con la propia universidad de limpieza en cobernación de biografía. El grupo Inditex tiene una tienda en la que cinco personas con discapacidad son personal de la asociación que están desarrollando su trabajo. Tienen contratados servicios de limpieza y todos los años a través de una fórmula que tenéis que entrar en la página web y estamos terminando para terminar cursos de formación. Para finalizar un vídeo del último curso de formación financiado por TEMPE y que nos ha permitido durante unos meses formar a ocho personas y generar dos puestos de trabajo. Entrevíos. Gracias. 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 Para finalizar una frase me ha ayudado me ha ayudado a presentarla a prepararla en el interior romano las personas con discapacidad eran consideradas como monstruos en los 300 en los 80 hace 40 años eran considerados como niños para Apsa son personas muchas gracias Bueno y para los universitarios que estéis estudiando os doy un consejo bueno un consejo no espero que hagáis como yo que cuando salgáis de la universidad tengáis trabajo Bueno seguimos Jaime cuando quiera en nombre de Caritas Alicante Buenas tardes Bueno yo he tenido la fortuna hasta hace tres meses de poder formar parte de tanto hubiera podido ser de la mesa anterior como de la actual pues que pertenecía al mundo empresarial desde los 20 años ya empecé actividades empresariales y los acabo de agotar ahora con 66 años después de 46 años de hacer profesiones Trabajaba en una multinacional de las que ahí ahora mismo han salido el Morphix Kappa que es líder mundial del envase y embalaje con más de 400 fábricas en 35 países y otros 13 licenciatarios más en otros 13 países y 40 y tantos mil empleados he ocupado la dirección general desde los últimos 17 años de esta compañía siete en Almería y siete aquí en Alicante en San Vicente del Raspey pero hoy os venía a hablar concretamente desde Caritas que es donde también desde años muy jóvenes pues sigo siendo voluntario estuve en Don Orione en Madrid en la ciudad natal y posteriormente allí incorporé a los grupos de Caritas y actualmente ya os entro la dirección de Caritas y Ocesana de Orihuela Alicante pero que viene a significar toda la provincia de Alicante desde hace casi dos años La realidad de Caritas bueno pues creo que casi toda la sociedad la conoce y afortunadamente la reconoce pero tal vez no hemos sabido difundirla adecuadamente y en ello estamos ahora tratando de mejorar nuestra vida En la ciudad o en la provincia de Alicante venimos atendiendo en este último año cuando tengamos la memoria que presentaremos en abril o mayo pero que desgraciadamente se va a acercar a las 100.000 personas en la provincia de Alicante esto significa que hay mucha gente pasando muchos agobios muchas necesidades y mucha externalidad nosotros somos acción social y caritativa de la iglesia y esa pertenencia social tiene la vida de la edad pero que se debe hablar como soy el laico pero por supuesto en la vida de la edad porque es lo que nos mueve sin ese compromiso sería muy difícil realizar toda nuestra carrera esto también nos da una dimensión especial y es efectivamente la red el marco del territorio la ocupación que tenemos la recalina a las personas el conocimiento cara a cara de la pobreza de sus necesidades y de cada una de todas las personas en nuestra diócesis en España se ha implantado prácticamente entre todo el mundo y en España existe en 68 diócesis en nuestra diócesis de aquí tenemos 51 trabajadores y más de 1.500 voluntarios eso nos da una fortaleza tenemos 168 parroquias en las cuales existen caritas parroquiales y otros 30 centros desde casas de acogida y diversos programas en las que hacemos atención y existencia de las personas quiere decirse que la cercanía al mundo de la exclusión social es total la palma y la palma la conocemos a fondo podría contaros muchas de las situaciones en nosotros de nuestra misión fundamental de el dirigimiento de la persona la que en realidad en la persona es el básico lo que a ver es que hay atención primaria que tenemos necesidades que cubrir los próximos momentos todos los que conocemos todos y el que no tiene para comer quien necesita pagar recibos de suministros porque se les han costado de alquileres o de cualquier otra cosa con la ayuda que le tenemos que atender pero eso no es nuestro mayor objetivo aunque sea una gran parte de nuestro trabajo actual nosotros nos orientamos más a la promoción y al desarrollo integral de la persona no queremos pasarnos la vida ayudando a nadie con una de estas de comida no resolveríamos nada ni estaríamos educando a las personas no es el sistema tenemos que tratar de ello para eso tenemos multitud de proyectos de programas de empleo de infección laboral de programas de comunicación internacional talleres de todo tipo de lengua de cocina de manualidades de verdad estaría hablando no los 10 minutos sino dos horas sobre la cantidad de programas de proyectos de sistemas pero todos ellos orientados a esa finalidad a sacar a la gente y devolver la divinidad que considera que ha perdido que probablemente no la ha perdido pero no cabe duda que la falta de un trabajo es muy fuerte y fuerte sobre todo sobre todo cuando se da en casos donde no es una sola persona dentro de la familia sino cuando es toda la familia y de esos casos se dice pensemos que en el mundo hay más de mil millones de personas en estado de pobreza casistas o armantes que debería a todos como hermanos y como personas contestar un poco cuando desperdiciamos y tiramos tantas cosas que darían más que suficientemente para cubrir estos momentos de vida pero en fin el mundo está así la responsabilidad social a la que hoy tanto estamos hablando no cabe duda que se inicia y se fomenta y va creciendo pero nos falta mucho recorrido por hacer y sobre todo porque la responsabilidad social no debe ser exclusivamente de la administración donde lamentablemente hoy como veíamos antes en el estado de bienestar no se está cumpliendo por determinadas circunstancias económicas y por determinadas razones no se tiene las empresas colaboran la mayoría en muchísimas cosas pero no olvidemos que la responsabilidad social se debe de iniciar desde las personas la responsabilidad individual de cada uno de nosotros el compromiso con nuestros hermanos con la gente que conocemos y que está con nuestra comunidad entonces eso es un poco algo que yo hoy os animaría a vosotros y no es la mayoría de gente joven que un día ocuparéis unos puestos de alta importancia en el mundo laboral que trabajadéis en vuestras empresas esa sensación pero sobre todo que lo lleveis muy dentro cada uno de los otros es una necesidad no podemos mirarnos a nosotros mismos tenemos que pensar en lo que no es hoy yo quería exponeros un par de programas muy concretos que a los dos que estudiamos muchos uno es Personas sin hogar en conjunto y otro la Casa Lenta aquí nos encontramos y entre las Personas sin hogar pues seguimos haciendo lo que denominamos pastoral de calle que es la salida nocturna a visitar a las personas que duermen en la calle en la ciudad de Alicante tenemos reconocidas o vistas a pesar de que existe una movilidad importante pero continuamente algo más de 100 personas 102 104 durmiendo en la calle independiente a aquellas que están recogidas en casas recogidas nuestras en albergues en casas de Eze en la de Uruguela en los 7 pisos que tenemos de habitante para recoger a personas que no tienen hogar pero independiente es de más de 100 personas esto verdaderamente invito a cualquiera de los otros a acompañarnos los viernes por la noche que salimos desde las 10 hasta las 3 y media de la mañana y es un ejemplo de vida los encontramos con casos tremendos gente que vive en naves destrozadas desloídas oscuras sucias malolientes llenas de ratas y que duermen allí como pueden esas personas no se alegran tanto porque vayamos y les llevemos un caldo un café con leche un colacao bocadillo fruta algunos alimentos ropa mantas que viene muy bien de cada vez pero agradece más nuestra presencia están en eterna soledad ese es uno de los factores claves entonces nos agradecen nos esperan no nos importa a veces nos ha dado una preocupación entrar en un casero ver a alguien dormido a las 2 de la mañana y nos ha quedado la vida decir merece su propia dignidad que le despertemos o le dejamos simplemente aquí el vocabinio y las cosas que necesitan pero no el mismo ha reaccionado a su casa de la venta y nosotros nos hemos quedado más satisfechos pero lo que queremos es dialogar ver que hay gente que se interesa por eso que son visibles que hay mucha gente que entramos a los caseros hacemos nuestra operación y no nos damos cuenta de que hay un beso que nos hace muy difícil y es un poco lo que tratamos de ver hay ejemplos totales la gente que vive en un jardín debajo de una pequeña tienda de campaña que recoge cosas en los contenedores y que cada vez que acudimos nos tiene una bolsita preparada con la que yo que ha visto que está en mejor estado y dárselo a las personas que le necesitan más que yo y lo necesitan y eso se podría alimentar muchísimo esta es una de las labores de este programa y el otro caso muy concreto que os quería comentar es la casa Veritas casa Veritas que está aquí en Alicante muy cerca del Rico Pérez que próximamente estamos tratando de trasladar viven 14 personas enfermos de viate y que están casi todas en una situación terminal desgraciadamente igual que en la calle 5 personas que murieron en Alicante del año pasado en nuestra casa de Veritas lamentablemente también tenemos fallecimientos en una relación a continuidad pero también tenemos muchas satisfacciones como el ejemplo que hoy presentaba Carlos a través de fiche de una persona que Dios podría indicar en muchos casos que no se ha ido por ejemplo una persona ven con personas que su familia ha tenido algún problema vienen de situaciones de adicciones anteriores y pasar muchas calamidades entonces las familias han sido retiradas en la mayoría de los casos nuestra misión es volverlas a acercar y en muchos casos lo conseguimos buscar una persona invidente el 1 de diciembre que era el día del SIDA pues aprovechaba para retirarse de la casa y a pedirle de nuevo con su familia y con muchas lágrimas en los ojos sobre todo con mucho agradecimiento de su corazón necesaria el reconocimiento de lo que dice nunca he estado en mi vida como esta persona de atendido y de seguido porque no solamente el trabajo de esas 14 personas que están allí continuamente cuidándoles y atendiendo y reconociéndoles sino los cientos de voluntarios que van allí gratuitamente a darles amor a dejarles a tomar café a compartir con ellos momentos eso es ideal y ellos lo agradecen profundamente a todos yo les invitaría de verdad que se les partícipes que se encargar porque queremos también rejuvenecer nuestra voluntaria de construir personas formadas como ellos de ellos que nos animo de verdad al corazón a participar muchas gracias 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 Aplausos 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 Míoles si quieres a la ciudad que tengo la página Buenas tardes a todas y a todos, agradezco a mis compañeros y compañeras de la invitación de la Universidad de Alicante de la Cátedra del Círculo y a mi amigo Miguel que me ha hecho un encuentro de las Ciencias Sociales en la Escuela de Trabajo Social y estoy encantada de intentar identificar a la gente de ADE y de Económica para nuestras empresas de infección. Hablábamos de una vida plena, que yo en mi proyecto, mi propuesta de economía social y solidaria es que ustedes, que la generación mejor preparada de la historia a este país, pues no estén aquí fuera, sino que se queden, y se queden aquí para trabajar y para hacer los estudiantes de economía social. Como bien decía Kike antes, en las empresas de infección estamos como a dos patas. Tenemos una pata que es la social, pero venimos del tercer sector, venimos de las entidades sociales, que allá por los años 60, cuando también tuvimos una crisis muy gorda, veíamos que las personas que más dificultades tenían, no había posibilidad de que accedieran al mercado laboral y que se quedaran en la tenencia. Al principio, durante muchísimos años, en época de la economía económica, tuvimos que demostrar que era más necesaria, y tras muchísimas batallas conseguimos una norma, una regulación, la ley política 24-2007. Yo creo que eso es importante para nosotros, porque por primera vez, las empresas de infección estábamos en la clandestinidad, no era nuestra especialidad de nada. Podríamos trabajar con las personas que más dificultades tenían, pero trabajar. Hablábamos de un contrato de trabajo, de un contrato de trabajo en el sector de actividad en el que la empresa pensaba sus obras y servicios, y con algo muy particular que nos caracteriza, y es que un itinerario personalizado. Es decir, que cuando una persona que venía de la entidad promotora o de servicios sociales, llegaba una empresa de infección, se establecía un contrato en el que se ponía cuáles y qué dificultades habían tenido, y cómo podíamos recuperar esa persona para el mercado ordinario. Por lo tanto, conseguimos que nos reconocieran como empresas de tránsito hacia el mercado tradicional ordinario. Y por eso yo creo que en ese sentido, lo de esta mesa hoy, para nosotros tiene una importancia fundamental. Yo les decimos que tenemos una propuesta que hacerle también a la empresa tradicional, a la empresa ordinaria, y es que apliquen su responsabilidad social corporativa a través de dos cosas que son muy fáciles de evaluar. Una, la primera, la posibilidad de que contraten a las personas que han pasado por nuestra empresa de infección, que han cumplido con éxito el itinerario personal, y que necesitan no estar más en nuestra empresa porque han conseguido sus objetivos, y que necesitan ir al mercado de infección. Y por eso necesitamos del empresariado, para que esas personas puedan continuar con un contrato de trabajo, porque se han preparado para ello, y fundamentalmente, por algo que yo creo que ahora ya todos entendemos en esta época, fundamentalmente agradecidas, ¿verdad?, de poder tener un trabajo, de poder llevar el pan a casa, y de poder levantarse cada día con la sensación de que podemos aportar la sociedad, y que podemos pagar nuestros partidos. Esa es la primera propuesta de la empresa tradicional. Y la segunda, porque sabemos que es la primera que nos está complicando mucho, es la compra de productos y servicios de las empresas de infección. Sabemos que somos pocas y que no somos conocidas. Por eso ayer presentamos en Madrid, esta página, esta central de compras online, es una, yo diría un centro comercial online de las empresas de infección, en la que van a estar expuestas todos los productos y los servicios de las empresas de infección para que la empresa tradicional, para que la administración pública, que también debe aplicar la RCC, porque es la primera empresa del Estado, pues adquiera los productos y servicios de las empresas de infección. Eso nos permitiría hacer algo que es el objetivo de nuestras empresas. Nosotros no tenemos ánimo de lucro, ni ánimo de lucro, ni ánimo de pérdida. Es decir, nuestras cuentas tienen que estar saneadas. Y en caso de tener beneficio, lo que hacemos es reinvertirlo en el objeto social de nuestra empresa, que es crear nuevos empleos. Por eso decimos que la aplicación de la RCC o de la RCC, tanto de la empresa tradicional como de la administración pública, nos aportaría posibilidades de empleo. Para los colectivos que tienen más dificultades, pero también para ustedes, porque lo que nos quiere hacer es una plantilla que es el 50% nacional de tránsito, pero el 50% estable. La empresa tiene que estar permanentemente haciendo servicios y, por lo tanto, ese aumento de la ampliabilidad nos favorecería a todos y a todas. Y eso lo queremos premiar. Esa responsabilidad social lo queremos premiar desde la Federación de Empresas de Insección a nivel estatal con un certificado que hemos llamado Certificado ERI, Empresa Responsable con Insección, que dimos los primeros premios y certificados en una segunda serie de empresas de inserción que hicimos en Irún el año pasado y que vamos ahora a reproducir por las comunidades autónomas. Y luego vamos a copiar un poco el modelo de infraestructura. Cuando hacemos algo a nivel estatal, se divide y estamos en 17 comunidades autónomas que necesitamos movilizar y que necesitamos dinamizar. Por eso, nuestras acciones territoriales van a empezar también a dar esos certificados a través de esas dos acciones que les estaba comentando. Hay algo muy importante que también hacemos es el balance social y quiero decirlo en base a las cifras que antes diópticas del proceso social. Y luego que estamos en la economía social y solidaria, nuestro balance social, que pueden encontrar en la página web de Saudei, decimos que el 80% de subvención a nuestra facturación viene de productos y servicios. Y por eso nos estamos manteniendo, porque no vivimos de subvenciones. Estamos facturando a la empresa, a las personas, de tal manera que eso es lo que nos está permitiendo, no solamente mantener los estudios que trabajen, sino crear algunas empresas, porque no hemos tenido todos los nuevos metidos de la misma ciencia, sino que hemos diversificado. El 20% de subvención a las empresas de inserción es lo que se contempla dentro de la ley también, como la compensación que el Estado debe aportar porque las personas que están en nuestras empresas necesitan ese tiempo para poder dedicarlo a su generario personal y a garantizar el texto cuando va anunciado el dinero. Esos son datos importantes porque a mí me gusta decir que nosotros reivindicamos que la administración pública cumpla su responsabilidad con nosotros, pero que también estemos capaces de suspirar. Y en ese sentido necesitamos también la colaboración de las personas, es decir, que todas las personas usamos productos y servicios. Ir a una tienda de comercio justo, ir a la tienda del proyecto Lázaro en Alicante que tiene ropa de segunda mano y que está muy bien y que se puede utilizar. Tenemos un proyecto en Viena, tenemos una línea de textil en Alicante con apuntadas. Ahora hay muchísimas posibilidades de comprar via internet y a través de la página de Compray pueden hacerlo porque hay una fórmula de PayPal. Es decir, esto tenemos que sacarlo entre todas. No podemos solamente mirar a la administración pública. Hay esto también, hay que pedirles su presencia. Pero tenemos que sacarlo entre las personas y entre las empresas y la administración pública. Yo quiero decirles que la semana que viene voy a Gran Canaria y en la Universidad de La Fanda de Gran Canaria se ha creado una asociación para montar una empresa de inversión desde las ramas sociales y económicas. Así que les invito a que paran alguna idea, a que se rompan la cabeza a ver cómo podemos crear empresas que nosotros les ayudaremos a poner los recursos necesarios para que esto se llegue a cabo. Y sobre todo, que no tengamos que venimos de este país, que tengamos una vida plena y no plana en Alemania. Como no quiero que me pasen estos dos minutos que estamos de la lista, pues yo les digo que en tanto el Friday como en el Facebook, que tiene una página web, estoy a su punto de disposición para lo que quieran, para la información, para montar la caracera, para montar empresas o para simplemente intentar ver por dónde se viene. Gracias. Bueno, nos queda Pachamama, ámbito de cooperación internacional, también nos parece interesante y como modelo de financiación o de proyectos también, cuando quieras. Bueno, nos ceñimos a los diez minutos porque creo que hay un tema de autobuses a las ocho y cuarto, son menos diez, vamos un tiempo. No os preocupéis, que terminamos el tema. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La mayoría han dado las gracias a los organizadores. Yo con más razón, creo, por lo que más, porque tengo, como ahora habíamos con los profesores de 5 millones de minutos, una organización muy pequeñita, 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 que se encuentran con los profesores de la cooperación internacional. Y después quiero dar las gracias también a vosotros y a vosotras, porque de verdad me parece una heroicidad, que estoy desde el principio de la parte de este silencio, escuchando lo que uno, el otro, el otro, el otro y el otro, lo que nosotros vamos volcando. Gracias, Pachamama. Bueno, muchos de los que, casi todos, están en el alto exterior, están en la parte de las imágenes para centrar un poco las cosas. Yo, cuando mi vida convocatoria está directamente redonda, se llamaba exactamente Irrealidades en nuestro territorio. Y quería apoyarme, también, en tres imágenes, que las imágenes tendrían estar ahí proyectadas, donde son imágenes virtuales. Yo pido que, primero quiero definir un poquito, porque eso es lo que tiene este entorno, el marco en el que no nos vemos, y después hablar, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo a esta mamá, y terminar con la situación actual de esta misma. Parece un marco global, de retorno global, de ciertas imágenes. Imaginad, por aquí a la izquierda, hay una bola del mundo, donde está representado por los países, las personas que vivimos ahí, y en la que hay, pues, como un gasto de esta bola del mundo, que viene a representar entre el 100 y el 20% en total, que son los países del primer mundo. Y ese 80 o 90 restante, que son los países del tercer mundo, que se llaman el día de desarrollo. Y no voy a dar quizás, porque no parece que se quiera a salir de la internet en toda la. Pero me voy a mover en estos márgenes, 10, 20 y 80. Así es como está distribuida el mundo. Otro detalle virtual aquí, nos podemos poner un montón de monedas. La riqueza que hay en el mundo. Y también tendríamos un trozo, que sería el 80-90%, que es la riqueza que es propiedad de ese nacido, del 10% del mundo. Y lo que nos queda, es que entre el 10 y el 20% de la riqueza, es la que disfrutan, la que viene, el 80-90% del mercado del mundo. Y cuando se unen las personas y la capital, nosotros tenemos la fábrica, la producción, la disponibilidad, la renta global. Bueno, pues el último, que puede ser un melón, que no queremos partir para comérnoslo. ¿No? Pues veis también, un trozo, una riqueza de melón, de entre 10 y el 20%, que es lo que tiene para comer el 80 o 90% del melón. Y todo el otro, el 80 o 90% del melón, es de lo que disfruta, es la riqueza del 10% del máximo. Bueno, esta imagen es real, que los datos que estoy estudiando son los que se manejan. Según qué estadísticas obtenemos, estaremos más en el 10-90 o en el 20-70, pero de ahí, las artes de la riqueza no varían. Pero con esta situación, es fácil, es fácil, lo puedo seguir. Tanto en un lado la función de los estados, es decir, con la misión de la red de los presupuestos es reivir la renta, el melón, un poco más homogéneamente. Pero, realmente, cuando, en el espacio del tiempo, este melón, del que casi el 90% que nos lo estamos comiendo, el grito pequeño, nos dice que no es bastante para la ansia de consumo que tenemos, lo consumimos en ese primer mundo de la riqueza. Y, entonces, nace una figura nueva, que es la especulación. Es una forma de, comisablemente, decir que el galoma, en realidad, no hemos producido nada nuevo. Hay 2.300, pero la misma energía, y debimos de todo. Pero, el valor lo hemos hecho numéricamente más grande. ¿Para qué? Pues que, en el espacio de ese valor, estaremos más sacadas. Y, sin embargo, sigue siendo el 10% de la riqueza, con lo que se tiene que abastecer el 90% de la riqueza en el mundo. La ONU lee esto, y, por ejemplo, es tan grave la situación, ya se llama a los 50 años, publican la declaración universal de los derechos humanos. que son los mínimos, que se entienden, que se tienen que poder, por los que viven ahí, para poder expresar con el individuo, ¿no? Se establece en los foros mundiales, se hacen estudios, y se calcula que con el 0.7% del producto interior bruto, de los países del gasito, de los ricos, sería suficiente para acabar con el hambre del red, de los 50 al 90%. Y, eso se establece. Lo firman muchos países, que se adhieren este tratado, y eso es una práctica. En España, cuanto más hemos llegado a cualquier otro. Por otra parte, estamos hablando de personas, de productos, de melón, ¿no? y de riqueza. Si tenemos una situación, que favorece la riqueza. Los que viven, vayan de un sitio para otros, de forma que los estamos en el gasito del primer libro. Podamos disfrutar de lo que se utiliza y todo lo demás. Pero, también hemos tenido que poner una situación, que ponen la red, que ponen el cintera, que ponen vayas, que ponen el medio, el medio, el medio, para que las personas no puedan existir el mismo. Que se incluyen, que se incluyen la riqueza, pero que no se lleven las personas, no vayan a ver que quieran vivir como un propósito. Y claro, el melón no da para mal, ¿no? Ese sería el interés. Hay un interés en este modelo, todos. Los que estamos en el principio del pequeño, y los que están en el grande, que siendo vives de cuidado. ¿Cómo se engancha en esto, la historia de los que pasamos? Esa es la experiencia que hacía. Se hacía al principio de San Rafael del pequeño. Es verdad. Pero si ponemos a la casa mamá, es que no se ve. ¿Cómo empieza esta casa mamá? Pues un amigo que está destinado a Perú, y yo hice allá. Nos invito. Oye, ¿por qué no venís a conocer todo mi trabajo y cómo trabajas? Entonces, pues, nos decidimos a ir, quedando a nivel familiar. Nos decidimos a ir a conocer su trabajo, el trabajo de este buen amigo. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Pues que de estar en el gasto, en el mundo, nos vemos, de repente, sumergidos en el corazón. Viven en Alicante, y nos vamos a conocer la realidad de un distrito de Lima, que se llama el Agustino. Un distrito de Lima, que es, bueno, de otras bolas, rocas, de cerros, una pobreza extrema. Y lo primero que llama la atención es decir, ¿qué pasa? Hablamos del primer mundo y del tercer mundo, que es el mundo en griego. La verdad es que si la distorsión es así, parece que nos toca menos, ¿sí? Hablamos de países ricos, como nosotros, y de países en vías de desarrollo. Y de vías de desarrollo, nada. Son países empobrecidos por nuestra avaricia. También estamos jugando, inventándonos palabras, para auto engañarnos y quedarnos más tranquilos, ¿no? Nos preparamos de la realidad. Son verdaderos eufemismos. Y lo que, hasta entonces, a nosotros, que eran estadísticas, el 10, el 20, el 60, el 90%, resulta que de la noche a la mañana, se convierte en persona. Dejan de ser el 10 y el 20% para ser antonio, panita, petito, con cara, con familia, con casa, con historias personales. Y, y claro, eso, eso no nos obliga a no durar nosotros. Quienes que definir, que entre los miembros de la familia, desde los familiares, decimos, vamos a crear un comité de solidaridad entre ellos. Y, entonces, hablaba de esposalizar las profesiones y tal. Entonces, claro, nos damos cuenta de que lo que ha pasado en el destino, allá, está pasando en el mundo. Pero, naturalmente, no podíamos abarcar más. Y, bueno, nos encontramos en una cosa que conocemos, que conocemos más, que tenemos amigos, que vemos, lo que es decir, a la cara de las personas, no las estadísticas. Y creamos este comité, este comité de solidaridad con Perú, que vamos a ir trabajando 25 años, este año, por ejemplo, en el 25 de justiciación. Y que, bueno, conmigo en esto, primero, por hacer relaciones muy profundas, con una parroquia, donde se basaba el trabajo, pero que sigue allí, este amigo que me puede indicar su instituto, y con una ONC, que dice que mi patín de ciudad de Chile, que es una unidad de las dos instituciones, que casi han analizado, o hemos utilizado, muy poquito, como lo que hasta hace un poco se llama el contraparte a los proyectos de desarrollo, y que, y a mí me gusta mucho hablar de los socios locales, ¿no? Entonces, dos minutos, voy a correr todo lo que pueda. En estos 25 años, con ayuda, con el fondo del ayuntamiento de la edificación, de la antigua campaña, hemos desarrollado un mejor desarrollo. Temos temas de alimentación, temas de los populares, temas de salud, de educación, una escuela que queramos allá, la escuela de Puerto Olmos, y unas botas de estudio, proyectos urbano ambientales, talleres de estos escenarios. Temos últimamente de participación ciudadana para el empoderamiento al pueblo y a sus organizaciones, que estupenda en lo que son todos los presupuestos participativos municipales, que cada día están siendo más cortas. Y, simultáneamente, aquí, en el alcance de la medida de nuestras posibilidades, intentamos distinguir lo que es la realidad peruana, cómo se organizan, lo que nos enseñan, ¿no? y sensibilizar a la población, a las intervenciones como podría ser esta tarde, de frente a la medida de nuestras carreras. Por otra parte, aquí en Alicante, empezamos a participar desde el momento de situación, en el Consejo Asesor de Cooperación Internacional, desde el Ayuntamiento de Alicante, nos hemos integrado en nuestras plataformas, en nuestras plataformas dentro de la pobreza, que estos días se está oliendo bastante, nos parece absurdo que nos fijáramos allá, o al revés, que nos fijáramos aquí, y nos olvidáramos de nuestro camino, de esa gran parte de la pobreza. ¿Cuál es la situación actual? Y esto sí que voy a correr el difícil. Bueno, son las crisis, en el caso de la UFA inmobiliaria, desaparece un montón de procesos de trabajo, desaparece la acumulación, este melón que tenemos para el partido, es un íntimo más que el mismo. Las presiones, las organizaciones, los robos, porque han sido auténticos robos, las maurizaciones de fondo, han dicho que todavía es el melón, si hiciera un minuto, hay que hacer que así, en vez de un melón tenemos una mercana, de la que seguimos comiéndonos el 90%, pero es un íntimo más que el mismo. Consecuencia de esto, pues una situación muy crítica, para hacer este esfuerzo, porque la primera política social, se lo está imparando. Como aquí, esto, es la comunidad en la que estamos viendo, que es la primera sociedad que no queda. Y al mismo tiempo, se ha recortado en servicios sociales, se ha recortado en salud, se ha recortado en viviendas, se ha recortado, y sobre todo, se ha recortado en todo, en colaboración a países en vías de desarrollo, que se llama oficialmente, ¿no? lo que es la, la colaboración internacional, que ha ocupado, del pueblo. ¿Qué ha cerrado? ¿Qué es lo que ocurre? Pues, instituciones como la nuestra, que se llama, no es la misma, pero hoy en estas pequeñitas, los instituciones, solamente, ahogadas. La verdad, ¿no? No se ha recortado. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Y ya termina. Pues, por una parte, insistir en la colaboración individual, los socios del comité, que son mis amigos, mis compañeros y tal, nuestro comité es una particularidad, no a mí que recibo para ser socios, no se pagan 10 euros, ni sea salida o mínimo, sino que cada uno aporta la cantidad que quiere, al menos, de los socios. Nosotros recomendamos que sea, un día de estar en el año, que lo que entreguen, no es el dinero que les cobra, sino parte de su esfuerzo, parte de su entrega, ¿no? Eso sí. Una de las acciones que tenemos ahora es, intentar, acercar esas aportaciones de particular. La otra, seguir protestando, para conseguir que de nuevo, el 07, eso sea una realidad, por parte de las instituciones sociales. Para que se montara, no hay tiempo de la web, la verdad, la puesta de equipamiento, hace 20 años, 20, 16 años, ¿no? Pues a lo menos, lo que debemos hacer, pero algo así, para que vuelva otra vez, a seguir por ahí. Y, el, el, la otra día, la otra pata, sería, pues, el 07. Entonces, está claro, que el 07, el 07, es, una empresa, su nombre, su buena ser, no puede estar solo, por su cuenta de su estado. Es también por los valores de la tienda, por cómo actúa, por cómo se, por cómo se, si sube ante la responsabilidad, de hacer cosas por las vidas. Por ahí sería, otro camino, donde creemos, que debemos de, y, y, termino, parafraseando, al presidente de una ONC, que no, como la nuestra, que no es tan grande, que, que viene así, más o menos, y dice, yo sé que no voy a parar el mundo, no voy a cambiar el mundo. Pero, sabiendo que no vamos a cambiar, también sabemos, que el mundo no va a ser igual, el mundo es igual ya, siendo un poquito de lo que tenemos que hacer, de verdad, que es muy difícil. Gracias. Bueno, gracias a todos y a todas, sobre todo ponentes, y todos vosotros y vosotras, hemos acabado, más o menos, en el tiempo que nos habíamos comprometido. Gracias a la Cátedra de Prosegur, y al Círculo de Economía de Alicante. Buenas tardes. Gracias.